Hola, bueno, hoy debo contarles una historia. Resulta que cuando empecé a observar aves, tuve mi primera guía de aves que estaba en inglés. Entonces la empezaba a ojear, y a ojear, y a ojear, y a ojear. Y llegué a los gorriones, y cuando llegué a los gorriones me di cuenta de que había una especie de gorrión que estaba escrita en español y decía Sierra Madre, Sierra Madre Sparrow, que nombre tan raro. Y luego el nombre científico, Genospisa, Genospisa bailei. Y yo me quedé, ¿qué nombre tan raro? Y ya luego vi que era una especie endémica de México y en peligro de extinción. Y entonces pensé, es un gorrión que se ve raro, tiene un nombre raro y está en peligro de extinción. Suena como algo que debería de ver. Y así pasaron los años. Y como es una especie tan localizada y tan difícil de encontrar cuando no estás en su territorio, pues no lo había podido ver, hasta hace unos pocos días. Finalmente logré ver a Genospisa bailei en su hábitat natural. Y esta es su historia. Genospisa bailei, en inglés Sierra Madre Sparrow, y en español Gorrión Serrano, es un ave de la familia Emberícide que incluye a los llamados gorriones del Nuevo Mundo. La especie fue descubierta en México en 1931 por un zoologo llamado O. Tram Banks, quien la bautizó en honor de Orlando Bailey, un naturalista estadounidense de su tiempo. El nombre Genospisa se compone de Genos, que significa raro o extraño. Y es Pisa, que significa gorrión. Y es que el gorrión en verdad es extraño, pues sus hábitos son similares a los gorriones del género Amodramus, pero tiene características de las especies del género Melospisa. Y sin embargo, no encaja con ninguno de estos dos. Así es que Genospisa, gorrión extraño, ha quedado en su propio género. Eso sí, bonito en su misma rareza. Y cuando finalmente pude ver a estos gorriones en su hábitat natural, en los pastizales a más de 3.000 metros de altura que están cerca de la Ciudad de México, me di cuenta que en efecto son muy geniales. ¡Se desinflan! Desgraciadamente, el gorrión serrano se encuentra en peligro de extinción. Actualmente, solamente hay dos poblaciones conocidas. Una en la Sierra Madre Occidental en el estado de Durango y otra en el Eje Neovolcánico Transversal cerca de la Ciudad de México. De hecho, su localidad tipo que se encuentra en la Sierra de Bolaños en el norte de Jalisco ha desaparecido. Ahí ya no quedan gorriones. Resulta que estos pequeños gorriones son especialistas en pastizales subalpinos. Pastizales fríos, un poco secos. Es en estos pastizales en los que vive el gorrión serrano. Y al menos en la población del Eje Neovolcánico Transversal, el gorrión comparte su hábitat con otras especies endémicas, como por ejemplo el conejo zacatuche o algunas especies de víboras de cascabel enanas. Y tú puedes imaginar cómo eran estos pastizales hace 10.000 años, a finales del Pleistoceno, con los pastos dorados extendiéndose hasta donde alcanza la vista, rodeados por bosques de oyamel y de pino. Y en la cima de los pastos, en las espigas, cuando es el tiempo, los gorriones serranos cantan buscando pareja. Pero el tiempo ha pasado y los gorriones quedaron allá arriba, en sus jardines de pasto, cantando, volando y creciendo. Sin embargo, las actividades humanas han ido reduciendo lentamente los lugares en los que pueden vivir y los han hecho desaparecer de gran parte de su distribución histórica. Han sobrevivido en islas, donde nadie llega, donde la gente no va, donde el ganado no destruye sus pastos. O han sobrevivido, con ayuda de la gente, en algunos sitios donde las mismas comunidades conservan el pastizal nativo. Esto que les he contado, es lo que yo encontré al observar finalmente al gorrion serrano en su hábitat. Y lo poco que yo sé de esta especie, en fin, esta ha sido la historia del gorrion serrano. Que susurra ese gorrion entre los campos de altura, canta, vuela y te murmura. Si le prestas atención, dice su triste canción, de un tiempo en tiempos pasados, de un mar de pasto dorado. Sobre un cielo azul celeste, le cuenta el viento del este, creo que ya me han olvidado, creo que ya me han olvidado. Su mar grande ahora es chiquito, y se siente un pajarito pequeño y acorralado. Canta, mira para un lado, no encuentra a su compañera. Y hasta llora él, llora la sierra, llora el vino, el hoyamén. Y hasta llora el cascabel, el destino de su tierra. Y hasta llora el cascabel, el destino de su tierra. Gallo, 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 canta con tristeza, porque está muriendo la naturaleza. Alguien sube al monte a ver al gorrión que vive allí. Ve al conejo al colibrí, ve al conejo al colibrí, y los empieza a querer. Ya los quiere defender, le pide al monte su canto, y el monte le da otro tanto. Le da sueños, le da historias, para que sea su memoria. La defensa de su encanto, gorrión no te han olvidado. No llores por tu futuro, que si bien no estás seguro, tampoco está condenado. Ahora estás acompañado, nada tienes que temer, ella te sabrá querer. Y aunque yo no estoy allí, me volveré colibrí, para irte a conocer. Me volveré colibrí, para poderte querer. Gallo, 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 gallito canto, cantale a la vida. Gallo, 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 párate temprano, cuéntame la historia del gorrión serrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!